Infinity Nado Action Series Prepárate para la acción con 4 increíbles modos Escalador Prueba los más asombrosos lanzamientos Escala cada vez más alto con el gancho magnético Gancho Coltalo del gancho para una batalla boca abajo Equilibrista Desafía los límites de la gravedad peleando sobre sogas Saltador Lanza tu Nado Hazlo saltar y lleva la batalla al siguiente nivel Nuevo Infinity Nado